El susto de su vida se llevó la conductora de esta camioneta Hilux cuando circulaba sobre la carretera más allá a Granada y en la entrada conocida como el nido fue impactada por una buceta donde circulaban varios jovencitos en aparente estado de ebriedad. Vengo cuando aquí en la intercepción veo que viene el camioncito yo les pito les pité y les pité y les pité pero ellos nunca se detuvieron entonces yo traté pues de girar de abrirme pero ya no ya no los pude esquivar me dieron en la parte izquierda en la parte delantera izquierda. Hay un muchacho un gordito que se bajó todas las personas lo vieron y después dentro en un rato él se montó un taxi se fue solamente quedaron el conductor la acompañante y un muchacho que venía atrás y los tres venían bien tomados. Según los testigos las bolsas de aire y la camioneta Hilux protegieron la vida de la conductora quien además llevaba a una menor de edad. Los jóvenes a bordo de la buceta fueron remitidos al hospital de Masaya presentando lesiones en el cuerpo. Y la verdad van bien tomados los dos los que vienen aquí en ese microbus y la verdad pues es una falta de respeto lo que les quiso hacer es quitarle el medio de comunicación a ustedes. Estaban discutiendo con la gente. Sí estaban ahí. El llamado es que no tomen que si van a manejar que no tomen o que pongan a otro a manejar porque así como ella casi pierde la vida ahorita. La Policía Nacional está investigando los hechos y la responsabilidad de los conductores en el accidente vial. En Trónica TN8, Telma Benavides.